Hola creadora. Seguro eres amante de una hermosa manicura o pedicura que deje tus uñas espectaculares con diversos colores y diseños, pero, ¿has pensado en sus consecuencias? Quizás no te hayas percatado jamás si esta práctica regular es perjudicial o no para tu salud, así que hoy te dejaré una investigación que agradecerás haber descubierto. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda tocar la campana de las notificaciones. ¿Sabes qué le puede ocurrir a tu cuerpo horas después de aplicarte esmalte de uñas? ¿Pintar las uñas afecta tu salud? Buena pregunta. Lo cierto es que en el mercado existen numerosas marcas de barniz de uñas, incluso algunas para fortalecerlas y fomentar su crecimiento. Sin embargo, estos productos contienen numerosos componentes químicos que pueden causar daños en tu salud en general. Una investigación refuerza lo que te decimos. La Universidad de Duke y el Grupo de Trabajo Ambiental, realizaron un importante estudio que revela que pintarse las uñas no es tan bueno para la salud. La investigación demostró que después de 10 a 14 horas de que las uñas quedan pintadas con esmalte, se eleva peligrosamente el metabolito llamado trifenil fosfato, y que uno de sus niveles que forman y metabolizan tu cuerpo, también aumentaban hasta 7 veces. ¿Cuál es el principal daño? Los barniz de uñas contienen materiales que se usan como retardante de llama o plastificante que resulta peligroso para las personas que se pintan sus uñas. Los efectos de exponer tus manos y pies a estas pinturas pueden afectar al sistema nervioso periférico, y dar lugar a alteraciones funcionales de tu organismo. Como aumenta el fosfato de trifenilo, componente que afecta al sistema endocrino que se encarga de controlar nuestras hormonas, existe una evidencia que apunta que éste puede repercutir en la regulación de hormonas, el metabolismo, la reproducción y el desarrollo general. ¿Para quién es más perjudicial? Por supuesto que estos efectos se presenciarían en personas que frecuentemente aplican estos productos y químicos en sus uñas, pero también se conoce, gracias al estudio, que es principalmente perjudicial para las mujeres jóvenes debido a que se encuentran en un apogeo importante del desarrollo hormonal. Pero no todo es malo, para tu suerte muchas empresas alrededor del mundo estuvieron al tanto de este importante estudio, y se preocuparon para beneficiar a la clientela. Decidieron tomar cartas en el asunto, y empezaron a crear alternativas naturales que aíslan todos los tóxicos e ingredientes que resultan riesgosos para la salud en cuanto a alergias, cáncer y los trastornos hormonales. Estos nuevos esmaltes son de tipo veganos, y están elaborados a base de agua sin ningún químico tóxico presente, e incluso algunos de ellos están hechos a base de aceite de argan, que nutre las uñas en gran medida. Lo primordial es que empieces a cuidar tus uñas. Cualquiera que sea el caso y utilices el esmalte de uñas que decidas, es importante que empieces a cuidar tus uñas y preferiblemente con remedios naturales y orgánicos, como pasta de ajo machacado, hidratarlas con aceite de bebé o aceite de oliva, especialmente en las cutículas, empezar a tener una alimentación balanceada y específicamente rica en hierro, calcio y proteínas, y por supuesto practicar una asepsia regularmente. Recupera tu bienestar tomando conciencia sobre estos productos, y apuesta de ahora en adelante por opciones naturales, y barniz de uñas orgánicos que no te pongan en riesgo bajo ningún motivo. Así podrás seguir disfrutando de unas uñas saludables, hermosas y con unos diseños espectaculares. Un abrazo creadora y seguimos conectadas para más ideas y manualidades.